Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, nomás voy a dar unos dos minutos para esperar a los compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Ernesto. Ya en breve, en segundos, iniciamos. Muy bien, iniciamos. El tema que corresponde a este día son las referencias relativas y absolutas. Buenas noches, Brenda. Bienvenida. Ok. Pues el objetivo siempre va a ser, obviamente, utilizar, ¿verdad? Utilizar, aplicar los temas que vamos viendo, que vamos desarrollando. Entonces, vamos a realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Entonces, tenemos el tema de las referencias relativas y absolutas. Sabemos nosotros que, por defecto, las referencias en Excel son relativas, lo que implica que la ubicación de la celda puede variar. Y lo vemos en la imagen. Aquí hay una referencia B1, referencia relativa, su nombre natural en Excel. Esa celda que está resaltada, que está haciendo una referencia, la celda A3. En el cuadro de nombres podemos observar la celda B6, una referencia relativa. Y nos fijamos que, en la celda B6, que también la observamos en la barra de fórmulas, hay una referencia absoluta. Lo que significa es que la ubicación no cambiará por nada. Y se antepone el signo de dólar a la columna y fila. Notemos nuevamente la referencia absoluta. Para convertir una celda en absoluta, puedes presionar la tecla F4. Luego de haber escrito la referencia a la celda. Si no funcionara la tecla de función F4, simplemente nosotros escribimos el signo de dólar. Ya sea antes de la letra, o antes del número, o a ambas. Entonces, ahí están las referencias relativas y absolutas, una vez más, para que podamos reconocerlas. Se nos enmarca con rojo aquí una suma, una fórmula, que dice igual a 6 más de 6, que es una referencia relativa. Y una referencia absoluta es la identificamos por tener el signo de dólar antes de la letra, o antes del número. Recordando que en la siguiente pantalla tenemos el video explicativo, y luego tenemos la plantilla para que podamos descargarla y hacer la práctica. No más que en este enlace, a mí me bajo otro archivo, no el que tiene el video, pero bueno, no importa. Usted igual puede practicar en esa plantilla. O pues en este momento vamos a desarrollar algunos ejemplos que les voy a mostrar. Ok, les muestro. Muy bien. Entonces. A esta altura ya sabemos reconocer la diferencia entre referencias relativas y absolutas. Entonces, referencias relativas, entonces van a ser aquellas, voy a ajustar el ancho. Por ejemplo, A1, referencia relativas, referencia absoluta, perdón, dólar A, dólar 1. Referencia mixta, puede ser solo el valor de la columna anclado y el valor de la fila variable, o valor de la columna variable y anclado un valor de fila. Entonces, estas son referencias mixtas. Son las referencias que Excel utiliza. Ok. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, digamos, voy a hacer aquí una tablita. Aquí mejor, para tener más espacio. Digamos que en este planteamiento necesitamos transportar un determinado peso para estar representado en kilos. Voy a hacer un poco más ancha esta. No, voy a pasarme, voy a presionar un control X. Y hay otra manera que podemos utilizar para pegar, que puede ser de mucha utilidad. Puede ser de un poco más práctica. Cuando yo corto o copio, me ubico en la celda destino para pegar. Control V no es nada difícil presionar. Pero si usted presiona Enter, igual usted pega lo que ha cortado o copiado. Entonces, creo yo que le puede parecer más práctico en algún momento. Usted copia, Enter, y ya usted ya tiene el mismo contenido. Entonces, digamos que necesitamos transportar cierta cantidad de kilos. Voy a hacer un ajuste de texto, pero solo lo voy a dejar en dos líneas nada más. Voy a hacer un ajuste de altra fila o un centrado. Y digamos que voy a escribir un costo de transporte por kilo. Voy a copiar este contenido. Me voy a pasar a la otra celda. Presiono Enter. Y solo modifico. Nada más que lo voy a dejar en dos líneas nada más. Voy ajustando. Ok. Entonces, ahí voy a escribir. Costo de transporte por kilo. Entonces, voy a ponerle bordes ahí nomás por cuestión de formato. Y a estos encabezados le voy a poner un colorcito. Y a este también. En estas celdas vamos a escribir cualquier valor. Cualquier cantidad de kilos. Cualquier cantidad de costo. Y digamos, voy a ponerle un rellenito como eso. Y como es. Vamos a escribir cualquier número. Luego. Distancia. A recorrer. En kilómetros. Aquí me ubico en la celda y voy a hacer un ajuste. Y lo centro por cuestión de formato. Puedo también. Ubicarme. Como ya tiene un formato de ajuste de texto. Que es lo que necesito. Entonces. Copio lo que está en esta celda. Arrastrando también. Es otra manera. Arrastrando de la esquina hacia la derecha. Entonces ahí solo modifico y escribo. Costo de transporte. Y por ejemplo. Voy a seleccionar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco datos que podemos escribir. Voy a poner un borde. Y en este costo lo que se espera es la multiplicación. Del peso. Por el costo. Por la distancia. Entonces escribo valores cualquiera. Cuántos. Cuántos. Perdón. Cuántos kilos de peso. Cuántos. Esos son los que voy a transportar. Qué sé yo. Voy a transportar. Treinta kilos. Y por cada kilo. Me están cobrando por cada kilo. Nueve dólares. Nomás ejemplo. Y. La distancia. Es que. De aquí. A donde quiero que nos. Nos lleven ese. Ese peso. Es de cualquier cosa. Digamos que son. 10 kilómetros, 20, 30, 40, 50 kilómetros. Entonces, el costo del transporte será la multiplicación del peso por el costo por kilo por la distancia que se va a recorrer, que se va a transportar esa mercadería. Eso lo voy a hacer ajustes de formato. Entonces, aquí tengo que hacer una multiplicación. Yo lo empiezo con más, por practicidad. El peso, el asterisco para multiplicar, el costo multiplicado por la distancia. Y me va a dar un costo total de transporte. En ese primer dato está bien. Las referencias todas están relativas. Voy a ponerle formato a esto de dinero. Ok. En ese ejemplo está bien. El punto es, si yo quiero copiar esto. Ahí ya tengo un problema. Tengo un problema porque si yo presiono F2, como son celdas relativas, me está tomando valores en B7 y en E7, que allí no hay valores o hay valores cero. Entonces, claro, la multiplicación por cero. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito analizar cuáles son mis referencias absolutas y cuáles son mis referencias relativas. Voy a abordar esto. Entonces, empiezo la fórmula. El valor que está en esa celda necesito que sea absoluta. Voy a presionar F4. En el caso que la tecla de la función F4 no le funcione, pues sencillamente lo escribimos. Dólar B, dólar B, dólar B, dólar 4. Y esa es mi referencia. No, es ese. Es ese. D6. Multiplicado por la celda E6, que también va a ser absoluta, F4. Porque ese es un valor que no quiero que se mueva a medida que yo vaya arrastrando el resultado por esta celda que es la distancia. La distancia sí es una referencia relativa. Porque ese valor, cuando yo vaya arrastrando hacia abajo, necesito que se vaya moviendo. Por la distancia, los kilómetros. Entonces, cuando yo arrastre esa fórmula, pues ahí yo voy a estar con toda certeza, muy segura, de que en la barra de fórmulas lo puedo realizar. O, ubicada en la celda, presiono F2 y verifico. Y los valores de la celda de 6 y E6 no se han movido. Y verías que es lo que se necesitaba que se moviera. Pues está correcto. Presiono Enter. Y la otra manera de copiar una fórmula hacia abajo, porque pueden haber miles de registros. Entonces, hago doble clic en esa esquinita, en ese cuadrito, doble clic. Y ya tengo el relleno y solo verifico. Quiero ver la fórmula. Ah, muy bien. No se han movido. Ahí están los valores que necesito que sean multiplicados. Entonces, hemos utilizado una combinación de referencias absolutas y referencias relativas. Para ese ejemplo. Digamos, por ejemplo. Voy a hacer otra hoja para tener el ejercicio más claro. Voy a escribir, por ejemplo, aquí, notas semestre. Y voy a poner aquí un nombre. Periodo 1. Escribo un par de nombres de fin. Y escribo un par de nombres de fin. Ahí están, por ejemplo, esos nombres. Aquí tengo que el 50% va a corresponder al periodo 1. Vea que voy a hacer una copia y una pega. Me ubico en la celda de 2, control C. En la otra celda donde voy a pegar, enter. Para mí es mucho más práctico. Y voy a hacer un ajuste de texto. Solo que... Un ajuste de alto de fila. Y aquí también hago unos ajustes de formato. Y voy a generar aquí números aleatorios. Voy a utilizar la función aleatorio. Nomás el aleatorio voy a cerrar. Y le voy a decir que los números que me genere no sean mayores a 10. Entonces... Solo que los números necesito que solo tengan un decimal. Entonces... Aquí arrastro hacia abajo. Arrastro hacia la derecha para tener números aleatorios. Si yo hago la fórmula, aquí dice que la nota del periodo 1 es el 50%. Entonces... Esta nota multiplicada por el 50% o por .5. Enter. El punto es que estos números se me movieron. Yo no quiero que se muevan. Entonces los selecciono. Se mueven porque la función aleatoria ahí está. Pero yo quiero quitarla. Solo quiero que me dejen los valores. Control C. Mi derecho. Opciones de pegado. Valores. Y ya esos números no se van a mover. Solo que necesito que solo me deje un decimal. Y ya puedo proceder. No necesito referencias absolutas. Porque este valor de B3 sí necesito que vaya cambiando hacia abajo. Entonces no hay ningún problema. Lo arrastro. Ahora puedo arrastrar hacia acá porque también necesito de que el valor de B3, B4, B5, cuando arrastres a la derecha, me tome el siguiente valor. Que está en C3. Entonces ahí está. C3. C4. C6. Que es lo que se necesita. Entonces ahí he utilizado puras referencias relativas. Aquí lo único que voy a hacer es aplicar bordes. Nada más. Solo por formato. Por ejemplo. Escribo aquí. Nota más alta. Nota más alta. Y voy a utilizar la función. Me voy al icono de la función de suma. Un icono de sumatoria. Y selecciono la función más. Verifico el rango. No es ese. No es de B3 a B8. Selecciono el rango que es correcto. Presiono Enter. Ese es mi valor máximo en el rango. Y voy a mi valor mínimo. Icono de sumatoria. Función mínimo. Y B9 dice no es cierto. Este es el rango. De B3 a B7. Presiono Enter. Entonces esas referencias relativas las voy a utilizar para los valores de la derecha. Aquí no voy a utilizar referencias absolutas. Entonces lo que hago es que selecciono. De la esquina arrastro hacia la derecha. Y tengo los valores máximos y mínimos del rango de celdas. Entonces con referencias relativas no hay mayor problema. Es el comportamiento natural de celdas. Tampoco con las absolutas. Solo que tengo que pensar bien. ¿Cuáles van a ser mis referencias absolutas? ¿Cuáles van a ser mis referencias relativas? Bien. Hagamos otro ejemplo. Sí, claro. Perdón. ¿Tienen alguna pregunta? Duda, recomendación, sugerencia, aporte, comentario o cualquier cosa? Recuerde que puede interrumpirme. Ya sea por micrófono, por mano levantada de Zoom. Por mensaje, como quiera. Voy a hacer otra hoja para hacer el siguiente ejemplo. Y vamos a hacerlo por ejemplo. Voy a poner aquí desconto. Y escribo. Voy a escribir aquí prod1, prod2. Si quiero que se reproduzca y lleve una secuencia, escribo los primeros dos valores de la serie. Arrastro y por ejemplo voy a llegar hasta el 6, por ejemplo. Aquí hay una cantidad. A esto le voy a dejar un ajuste de texto. A esto le voy a dar un formato. Y escribo cualquier cantidad. 10, 20, 40. Escribo cualquier precio. Escribo cualquier precio. Celdas para poder centrarlas de una vez. Y entonces aquí vamos a utilizar las referencias. Voy a hacerle a esto un formatito. Ya sabemos que para sacar un total hay que multiplicar cantidad por precio. Hay que considerar que cuando es pago de contado se hace un 10% de descuento. Y un pago con tarjeta un 20% de recargo. La jerarquía de las operaciones en Excel es que primero hace las multiplicaciones y divisiones. Y luego hace sumas y restos. Entonces hagamos una operación básica. O sea, la cantidad asterisco para multiplicar por el precio, pues yo diría tengo un total. Lógico. Podríamos hacer aparte el dato, pero para practicar y para poder comprender esto de la referencia. Vamos a hacerlo ahí mismo en la celda. A esta multiplicación hay que restarle el 10% de descuento. Entonces voy a hacer una resta por la misma multiplicación, solo que a eso le voy a poner un paréntesis. Por lo que ya les dije anteriormente, que Excel lo que hace es multiplicar y dividir primero y luego sumas y restos. Entonces necesitamos multiplicar otra vez. Aquí tiene que ser la celda. Como no se me va la celda para la C5, que es la que quiero, la puedo escribir o me desplazo. Ok. Le escribo. C5. Y eso tiene que estar multiplicado por el descuento. Solo que ese descuento, ese valor de la celda de 2 no se va a mover. Por lo tanto, presiono F4. Y ya tengo la referencia absoluta. Solo que reviso. Como va a ser la primera la multiplicación, ¿verdad? Y primero vas a desarrollar los paréntesis. Lo que hay adentro del paréntesis lo hará primero. Multiplica. Multiplica. Que es en efecto lo que necesitamos. Va a multiplicar esto. Y luego lo va a restar. Lo que haya dado aquí, con lo que haya dado aquí lo va a restar. Pero para asegurarme mucho más, mejor le voy a poner paréntesis a esto como para estar más segura de que necesito que haya esa multiplicación y que después haga la resta. Entonces ahí está. Ya tenemos el pago de contado menos un 10% de descuento. Ahora, como yo he fijado este valor que está en la celda de 2, pues eso no va a importar. Recuerde que se puede arrastrar O. Claro que sí, Jonathan. Repito esta parte. Bien. La operación básica de cantidad por precio. Para saber cuál va a ser el total a pagar. Claro, si usted lo hace de diferente manera, puede compartir la forma en que lo hace. Yo estoy dando esta opción de cómo ustedes pueden calcular. El 10% y haciendo como el descuento. De esta multiplicación. Entonces, claro, para, voy a ponerle paréntesis a esto porque va a seguir una operación. ¿Por qué? Este es el total a pagar. Pero hay que restarle el 10% de descuento. ¿Y cómo lo restamos? Multiplicando nuevamente. Por, me voy a desplazar aquí para llegar a la C5. Esa multiplicación por el 10%, pero yo no le voy a poner 10%, sino que voy a ir a hacer la referencia. Porque este descuento de pronto puede variar. Ya no vamos a hacer el 10%. Vamos a hacer el 5%, el 3%. O ahora estamos de acuerdo y vamos a hacer el 20% de descuento. Entonces, ese valor puede cambiar. Por eso hago la referencia. Entonces, como ese valor va a estar anclado, yo necesito a D2 presionar F4 para que la celda se haga absoluta y ese valor no se mueva a medida que yo vaya copiando la fórmula. Entonces, ahí tengo. Va a ser, va a sacarle el 10% a esta cantidad de la multiplicación. Esta, esta multiplicación también, que es una cantidad por precio, se la va a restar. Le va a restar el 10%. Entonces, ahí tengo. No sé si se ha comprendido, Jonathan. O alguien más nos puede compartir como otra manera de sacar un porcentaje en la misma celda, ¿verdad? Porque sí lo podemos hacer aparte, pero. Entonces, lo que estoy haciendo con esto es sacando el total normal de lo que se va a cancelar cantidad por precio. Excelente. Vuelvo a multiplicar, lo multiplico por el 10%, hago la respectiva resta porque es un desconto. Entonces, recuerde que para poder, de pronto su base de datos tiene miles de registros. Entonces, en la esquina se ubica sobre, doble clic y se rellena automáticamente y ahí está. Me ubico solo para verificar. Ahí está. Multiplicación. Y multiplicación por el desconto. Ahora, hay un recargo del 20%, si es un pago con tarjeta. Va a ser prácticamente la misma fórmula. Esta misma va a ser, si aquí lo que va a cambiar, es que como es un recargo, le vamos a poner un más. Y lo vamos a multiplicar por el recargo, que es un 20%, que sería E2. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Aquí no me va a funcionar que yo arrastre a la derecha, porque eso no es cierto. Me está multiplicando C5 por D5 y eso no es cierto. Me tiene que multiplicar B por C. Y mire que la celda de 2 no se ha movido, porque la dejamos absoluta. Entonces, ahí no me funciona. O la hago nuevamente. B5 por C5, pero digamos que como la fórmula lleva la misma lógica. Entonces, me voy a regresar a la celda B5. Lo puedo hacer desde aquí, de la barra de fórmulas. O lo puedo hacer presionando F2. Seleccionando, lo estoy haciendo con Shift y las flechas. Seleccionando esa fórmula que va a ser muy similar. Control C, Enter. Me ubico en la celda de destino. Control V, F2 para modificar o editar la fórmula. Esto está bien, porque B5, B5. Pero no es B2. Es E2. Anclada con F4. Pero tampoco es un menos, porque es un recargo. Entonces, eso es un más. Entonces, así nos quedaría la fórmula para el pago con tarjeta. Un incremento o un recargo del 20% sobre la compra. Entonces, ahí, pues, ya solo hago el doble clic para que se rellene. Verifico en otra celda. Ajá, muy bien. Cantidad por precio más el 20% de recargo. Entonces, claro. Ahora nuestro descuento es del 25%. Observe. Y ahí se cambia la venta o la compra. Ah, el recargo ahora es del 15%. Y ahí tenemos cómo van cambiando, porque son referencias las que estamos utilizando. Una combinación de referencias, de relativas y absolutas. Ahora, digamos que vamos a sacar aquí un total. Total de descuento por... Total de... Total de recargo por pago con tarjeta. Y aquí vamos a escribir una diferencia. Allí se me ha pasado como no alcanzó el ancho de esta columna, pero para no modificar el ancho de esta columna, lo que podemos hacer es combinar estas celdas. Selecciono las celdas y las combino. Alineo a la izquierda. Selecciono, combino, alineo. Selecciono, combino, alineo. Y aquí voy a sacar la suma de la venta al contado. En el icono de sumatoria, suma. Este rango no es. Lo verifico. Me aseguro. Selecciono el correcto. Enter. El dinero. Y el recargo suma. No es ese rango. Este es mi rango. Voy a seleccionar. Y la diferencia. El número mayor. Menos. El número menos. Entonces puedo darles un formatito a esa celda. Volve a ser noveso. Y tal vez darles un rellenito. Y hemos utilizado. Aquí son referencias relativas. No necesitamos las absolutas. Selecciono. Igual, con bordes y con un rellenito. Muy bien. Ahora. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a hablar de transporte siempre. Voy a hacer otra hoja para que veamos el ejercicio un poco más claro. Y digamos que tengo un número de equipo. Digamos que son buses. Número de. O cualquier otro tipo de transporte. Pues número de pasajeros. Vamos a ponerle aquí un precio del pasaje. Y vamos a poner aquí unos números de unos precios de pasaje. Por ejemplo, 35. 35. 35. Vamos a ajustarlo nada más. Voy a ponerle un ajuste de texto para que. No me quede tan ancha la fila. Estos. Como son precios de pasaje. Y este es el título. Vamos a seleccionar estas celdas. Las vamos a combinar. Aquí voy a hacer lo mismo. Aquí no vamos a escribir nada. Voy a seleccionar estas celdas. Combinar. Selecciono estas celdas. Combinar. Selecciono todo el rango de celdas. Y lo. Por formato. Lo alineo. Al centro y al medio. Bordecitos. Entonces aquí, por ejemplo, el número del equipo. Puede ser cualquier número. Doscientos. Doscientos. ¿Qué es el número? El número de pasajeros. Igual podemos decir. Treinta pasajeros. Sesenta. Setenta. Veinte. Cualquier número. Esto. Voy a seleccionar estas celdas. Les voy a poner un bordecito. Voy a centrarlas. Y veamos. Esta combinación. El uso de referencias que haremos. Treinta pasajeros. Multiplicadas. Por los distintos precios de pasaje. Este treinta. Multiplicado. Por el treinta y cinco. Por el punto tres. De una sola vez. No vamos a ir. Calculando celda por celda. Vamos a utilizar la referencia. Este treinta. Necesito. Que cuando. Hagamos el desplazamiento. Hacia abajo. La fila quede libre. Pero la columna. Quede fija. Entonces. Si yo presiono F4. F4 otra vez. F4. 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 Claro. Yo puedo utilizar F4. Pero usted lo puede digitar. Usted puede escribirlo. Necesito analizar un poquito. Pensar un poquito. ¿Qué valor necesito fijar? ¿Y qué valor necesito dejar variable? La columna tiene que quedar fija. Porque cuando haga el desplazamiento a la derecha. No se desplace por la C, la D, la E. Sino que se quede la D fija. Pero cuando haga el desplazamiento hacia abajo. La fila debe irse barriendo. Porque es lo que va a ir cambiando. Entonces. Esa combinación no me sirve. Porque la columna está libre y la fila fija. Entonces no me sirve. F4. Ahora sí. Necesito fijar la columna. Pero la fila dejarla libre. Y la voy a multiplicar por el valor del pasaje. Ese valor. La fila. Necesito dejarla fija. Pero la columna necesito que vaya cambiando. Porque tiene que ir cambiando entre el precio C. Precio de la D. Precio de la E. Pero la fila 2 no tiene que moverse. Ese 4 no me sirve. Porque está completamente congelada la celda. Dólar C, dólar 2. Congelada completamente. No me sirve. Ese 4. Exactamente esa referencia necesito. Fijar la fila. Y la columna dejarla libre. Entonces presiono Enter. Ok. Ahí está la multiplicación de 30 por punto 35. Si yo me voy hacia abajo. Copio hacia abajo. F2. En efecto. Me funcionó. Que tenía que multiplicarse de 4 por C2. Si copio hacia la derecha. Verifico. Me ubico en la celda. F2. Y veo. Ah, ok. B3 por dedos. Se cambió la columna. Y se fijó la fila. Ah, excelente. Entonces. Como una sola vez que lo haga. Me desplazo y copio hacia la derecha. Y hacia abajo. Porque yo estoy segura. ¿Qué hacías? Y verifico y digo. Ok. Me voy a ir aquí. F2. Ah, muy bien. Me está multiplicando en efecto la celda. B7 por la que corresponde a esa intercepción. E2. Entonces. Tenemos que verificar bien. Cuáles son los valores fijos. Y cuáles son los valores variables. Columna fija. Fila variable. Columna variable. Fila fija. Y de esa misma lógica podemos aplicar a las tablas de multiplicar. La misma lógica. Lo voy a hacer en la otra hoja. Aquí tengo 1, 2. Para una serie escribo los primeros dos valores. Los selecciono. Y arrastro. Hacia donde quiero que llegue. Allí en chiquito me va apareciendo cuál es el valor que va a ir apareciendo. El número 10. A estas columnas voy a seleccionar un par de columnas. No importa cuántas. Le voy a poner un ancho de columna. Más o menos así. Te voy a poner aquí el 1, 2. De una serie selecciono los primeros dos valores y arrastro. Ahí me va apareciendo en chiquito. Aquí necesito ver cuál va a ser el valor que se va a mover y cuál es el valor que va a quedar fijo. La misma lógica del ejemplo anterior. Este valor. Necesito que la fila sea variable. Y la columna fija. Entonces F4. Celda congelada completamente no me sirve. Fila fija. En este caso no me sirve. Necesito la columna fija. Y la fila variable. Multiplicada por el valor de arriba. Fila fija. Referencia relativa no me va a servir, por supuesto. Estoy utilizando referencias mixtas. F4. Celda congelada. No. Fila fija. Sí. Columna variable. Sí. Esa necesito. Para que cuando haga el arrastre hacia la derecha. Entonces allí. Pues pueda ir cambiando de columna en columna. Y cuando haga el arrastre hacia abajo. Y esa fila no se mueva. El valor de la fila que no se mueve. Y ya. Ya lo tengo. Hacia la derecha. Hacia abajo. Y ya está. Yo solo verifico. Por ejemplo, aquí tengo un 36. 9 por 4 es 36. F2. Ok. Ahí está. Las referencias que están marcando. Me ubico aquí. 4 por 8. 32. F2. F2. Ahí está. Los números. De la izquierda. Multiplicados por los de arriba. Entonces. Ya lo tengo. Aquí solo hago que estos números sean diferentes. Porque son los que. Los que se van combinando. Debo ver primero. ¿Cuáles son mis referencias relativas de absoluta? Mis valores fijos. Y mis valores variados. Damos otro ejemplo. Vamos a ver Jonathan. ¿Qué le sale? Si lo intenta. Te lo muestro nuevamente. Podría. Claro. Con mucho gusto. Lo repito. Ahí está mi palabra de multiplicar. Que es muy similar a este comportamiento. En el que teníamos. Números de pasajeros. Y precios de pasajes. Igualito. Ahora. Necesito que estos números se multipliquen por estos. Y que estos se vayan multiplicando. Que cada intercepción corresponda. Empiezo. Esta celda. Estos valores de la columna A. No se tienen que mover cuando me desplace a la derecha. Entonces lo que tengo que fijar. Es la A. O lo escribo. ¿Verdad? Sencillamente lo escribo. Fijo la columna A. Pero los valores de la fila. Los dejo variables. No la congelo. Solo estoy congelando los valores de la columna A. Eso es lo que congelo. Y de la fila lo dejo libre. Multiplicado. Multiplicado. Por el número de arriba. El número de arriba. F4. F4. Necesito que la columna quede libre. Para cuando me tenga que desplazar. Para la derecha. Vaya cambiando por columna. Pero que el valor de la fila. Este valor de la fila 2. No se mueva. Entonces. Dólar A3. Multiplicado por B. Dólar 2. Columna A congelada. Fila variable. Columna B. Móvil. Suelta. Fila 2 congelada. Entra. Voy a desplazarme hacia abajo. Y ahí está. Voy a desplazarme hacia la derecha. Y ahí tengo mi tabla de multiplicar. Me ubico en el 100. En K12. F2. Y tengo exactamente. Los valores congelados y libres. No sé si me funcionó a Jonathan. Me ubico en el 100. Excelente. Qué buenísimo. La clave está en la primera fórmula. En que tengo que pensar. Cuáles van a ser mis valores constantes y variables. Voy a hacer otra hoja para el siguiente ejemplo. Digamos que. Voy a escribir aquí. Porcentaje de ahorro. Voy a escribir aquí. Y voy a poner algo aquí. Y voy a escribir la descuento. Y nosotros le ponemos is a eso, ¿verdad? Digamos que es. Como esto es. Estos son los descuentos. Entonces. Y como este es el titulito. Entonces. Selecciono las celdas. Las combino. Ah, pero es que aquí me va a hacer falta algo. Que es un. Total descuento. Entonces. Me hizo falta aquí. Selecciono hasta aquí, ¿verdad? Porque hasta aquí llega. Lo de combinar. Lo del titulito. Esto le voy a poner un ajuste. Y luego voy a hacer los otros. Y luego voy a hacer los otros. Ajustar texto. Aquí lo que voy a hacer. Ok. Voy a ponerle en salud. El 3%. ¿Verdad? Ustedes me van confirmando esta cantidad. Pensión. 7.25. Y aunque no la sea. Pues estamos haciendo prácticas. Pero si usted hace buenos aportes. Eso sería. Fabuloso. Digamos que. El seguro de vida. Ok. Ahí está. Voy a hacer cuestiones de formato aquí. Por ejemplo. Estas dos celdas. Las voy a combinar y centrar. Estas dos también. Y estas dos también. Aquí puedo presionar control Y. Recuerde que control Y es para repetir la última acción. Y esto. Vamos a seleccionar estas tres celdas. Combinar y centrar. Y lo mismo voy a hacer acá. Control Y. Y lo que hago es. Hacer un. Un centrado. Un a las bordes. Así que si nos acuerda. Por ejemplo. Aquí vamos a escribir. El sueldo aquí pues vamos a ponerlo. Un. Entonces. ¿Qué hacemos aquí? La misma lógica. ¿Qué voy a fijar? ¿Y qué voy a dejar libre? Asumiendo que todos esos descuentos los vamos a sacar del mismo sueldo. Esto multiplicado por el valor de arriba. A ver. Este valor. ¿Qué voy a fijar si necesito bajar y necesito desplazarme hacia la derecha? Tengo que fijar la columna. F4, F4, F4. Fijar la columna. Y dejar el valor de la fila libre cuando haga el desplazamiento hacia abajo. Multiplicado por el valor de arriba. ¿Qué necesito fijar? La fila. Porque la columna tengo que dejarla libre. La misma lógica. Desplazo. Y desplazo. Y desplazo. Primero, Dios que estén buenos, vea. Yo creo que sí. Porque ya la lógica está bien. O sea, cuando es de dinero es súper delicadísimo, ¿verdad? Aquí hay compañeros que manejan esto. Así que tiene que tener bastante cuidado en este tipo de cálculo. Y es en efecto. Ahora, para el total descuento, pues ya es una... Como algo normal, ¿verdad? Y que si es una suma. Para eso lo hacemos. Recuerde que la fórmula es como que yo voy a sumando esto, haciendo clic, más esto, haciendo clic, más esto, haciendo clic. Y pues ahí está, ¿verdad? Pero la función me acorta el proceso. Solo que me tengo que fijar cuál es el rango. Mi rango no es desde aquí. Mi rango es desde aquí. Ese es mi rango. Entonces, doble clic, ¿verdad? En el control de relleno. Y ahí está. Luego, el monto ahorrado sería... El monto ahorrado, pues ahí va a depender, ¿verdad? De cómo lo queremos... El monto ahorrado sería en base a... Quiero ver... El monto ahorrado tendría que ser... Bueno, depende. Si es sobre esto, o es la diferencia de esto menos esto. Esto menos los descuentos. No va a dar algo, ¿verdad? Este, entonces... Es básicamente... Y el monto ahorrado es el 10% que detalla arriba. Correcto. Pero, ¿en base a qué podríamos hacer el monto ahorrado? ¿En base al sueldo? ¿En base al sueldo menos descuentos? Ahí depende, ¿verdad? Como es que sea. Pero sí, en efecto, es el 10% que aparece arriba. Entonces, podría ser que solo sea en base al sueldo, ¿verdad? Multiplicado por este valor, pero ese valor, F4, congelado completamente. Ese valor congelado completamente. Entonces, ahí sí. Vamos a... Vea, se está dejando referencia relativa del sueldo multiplicado por... El valor congelado que se elabora. Entonces, ahí ya solo... Les estoy quitando tiempo. Ya casi terminó. Ya casi terminamos. Y solo verifico. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. El 10% sobre el sueldo. Entonces, el neto a cobrar sería... Sería el sueldo menos esto menos esto, ¿verdad? Sueldo menos esto menos esto, ¿cierto? Creo que sí. ¿Están me dicen así? No lo estoy haciendo bien, pero creo que así es la cosa. Entonces, ahí lo tenemos. Esto ya son referencias relativas. Sueldo menos descuentos menos montaura. Y eso sería el neto a cobrar. Muy bien. Vamos a dejar entonces hasta ahí el tema de las referencias. Que tengan una buena noche. Así que gracias por estar. Los espero mañana. Cecilia, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz. Feliz.